Estamos con Fabro Delgado de Udek. Hola Fabro, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Felicidades por el triunfo. Muchas gracias. ¿Qué se siente haber jugado hoy día acá en la posada frente a Pange? Bueno, hoy día era un equipo Pange, un rival fuerte. Sabíamos que veníamos a pegarnos, ¿cierto? Es uno de los equipitos más fuertes que tenemos dentro del campeonato y hoy día quisimos dar nuestro juego dentro del juego. Bueno, bueno, pues jugamos con el juego y se cumplieron con tanto, con tantos choques, sino que siempre abriendo el balón y aprovechando de nuestro buen juego los Bucks. Excelente. ¿Cuánto es el próximo partido de hoy? Bueno, tenemos una semanita, estamos en el CIOCHO, así que tenemos una semana de descanso y el próximo partido creo que nos toca contra Zorro acá en Coelemo, si no me equivoco. Sí, buenísimo. El otro sábado. Mencionaste que ahora viene el 18 y todo. Tengo entendido que usted está con una fonda en Bellavista, ¿no? Sí, de hecho hoy día mismo nos tocó la liga doble para todo. Gran parte del equipo juvenil, niñas y algunos de los adultos que están en banca fueron en la mañana a preparar la fonda hoy día, sábado, están todos en Bellavista y de hecho ya nos vamos para allá hoy día a celebrar la fonda que está allá en Bellavista. Buenísimo. ¿Por cuánto tiempo va a estar funcionando la fonda? Solamente por hoy día. Familiar, ojalá hacer un poco de club, ¿cierto? Y invitar a todas las familias que están hoy día allá y a ser familia nada más que eso. Es una tarde de fonda, de fiesta para el Rack. Sobre todo ahora que ganamos, así que con más ganas se celebra. Buenísimo, Fabro. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti.